porque nos estamos sintiendo totalmente desprotegidos como pueblo. Esa misma nota hemos hecho copia para presentar a todas las autoridades, es decir, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que sería el Honorable Consejo de Liberantes, y al Juzgado de Paz que representa la justicia. Nosotros oportunamente habíamos pedido a la Banca del Ciudadano en el mes de septiembre de este año, y nos recibieron y presentamos un pedido para la elaboración de un protocolo de intervención a nivel local, lo que sería urbano, y también para trabajar con la zona rural respecto a lo que nos está pasando. Bueno, fue justo con todo este tema de la pandemia, aún no nos hemos vuelto a reunir para tener una respuesta. Ese mismo pedido es lo que estamos presentando en este momento a las fuerzas de seguridad, y ya ahora no como pedido, sino como una exigencia. Así que les pedimos a todos que nos apoyen, porque es la única manera. Creo que hemos ido hasta ahora a un pueblo que está dormido, y nos venimos callando, callando, esto no es así. Acá no hay idea política, a mí no me moviliza absolutamente nada. Yo amo profundamente mi pueblo, y ha sido terrible que pague con su vida el sacerdote de nuestra localidad. Y eso es lo que nos tiene que unir. Bueno, empecemos a pensar dónde está el prójimo, qué estamos haciendo por el prójimo. Y eso es lo que nos vemos. Y eso es lo que nos vemos. Y eso es lo que nos vemos.